Guido Rodríguez vive en primera persona la crisis sanitaria del coronavirus que azota con fuerza en España. Ha hecho un llamado para crear conciencia y no tomar a la ligera lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, que hay de Italia, de acá a España, que también se puso la cosa más grave por no hacer las cosas antes. Declaró el futbolista del Betis para ataque futbolero. Guido ha revelado que suma 10 días en aislamiento con su novia y solo sale para ir a comprar provisiones a un supermercado. Hace trabajo físico desde casa esperando una fecha para el regreso del fútbol, una que no existe hasta el momento. El argentino también dijo que lo principal es la salud y se debía de suspender todo. Aunque tenía mucha ilusión de volver a reportar con Argentina y disputar la Copa América.